¡No seas demasiado confidente! A los duales, pero igual este SkyDrive Android 17 Nos ayuda demasiado contra estos personajes Así que me ha servido demasiado para Godly Y hoy tenemos un show que es bastante especial, ¿vale? Porque lo llevaremos a un equipo de Dragon Ball Super Hero Pero de en vez del típico equipo de Gohan Bestia Pan de la película y el Gohan Amarillo De en vez del Gohan Amarillo Llevaremos a este SkyDrive, ¿vale? Al Android, así que es un gran personaje Es demasiado bueno porque con la carta verde se da Anti-Endurance Cosa que nos viene bastante bien contra Gohan Bestia y el Gohan Amarillo Ya que estos tienen Endurance Así que me relaja mucho eso Y pues está bastante bien Con la Main Ability encerramos a los personajes Y la verdad que está demasiado, demasiado bien Va gente, aquí estamos con el primero Ya saben que yo estoy participando, ¿vale? En la Liga Godly, en la Liga de Dioses Si no estoy mal, así se llama en español Así que debo estar en los primeros mil del mundo Y pues obviamente es cosa complicada Sin los personajes nuevos Pero, sí gente, se puede Así que, ahí lo llevamos Sí, ahí lo tenemos gente Ahí lo tenemos Ah, perfecto Eh, perdonen si se escucha en plan doble gente O algo así Vale, perdón, perdón, perdón Ahora sí Vale, ahora sí, gente Perdónen, perdónen, ahora sí Estamos con el Skydrape, ¿vale? Un gran personaje que nos sirve demasiado Para evitarnos a tanto Gohan Bestia Tanto a los duales Super Saiyan 4 Así que, ahí lo voy dejando Un gran, gran personaje Que nos sirve demasiado Obviamente, los Super Saiyan 4 Son un counter directo de Gohan Bestia Así que, es muy importante Llevar a algún counter Para estos personajes de aquí, ¿no? Eh, para Los duales Y ya está En este caso El Android de 17 Es muy bueno, gente Me encanta todo Es un gran personajazo Y me salió demasiado Así que, no O sea, no me enojo Porque, en plan Me salió dos veces Y lo tengo así de estrellas Y es ideal Tener los personajes A altas estrellas Y Con esto, gente Lo logramos, ¿vale? Lo malo es que no me tocó Pues los SS4 Pero mira Igual puedo hacer algo En el meta Porque Este equipo es bueno ¿Vale? Pero les tengo otro Que es aún mejor Así que Ahí eliminamos A nuestro Gohan Bestia Nuestro Gohan Bestia Así que ahí lo tenemos Es verdad que no hace mucho daño ¿Vale? El Android de 17 Pero lo que más importa Es que Puede quitar el Endurance Con la carta Verde Así que Ahí lo tiene La Pan sigue siendo usable O sea, pensaba que la Pan La iban a eliminar Del tema del meta Pero no Es bastante usable Incluso hoy en día Así que Ahí lo llevamos Una gran opción Obviamente Pero La idea es que tú lleves A los duales A Gohan Bestia Y ya el tercero Pues es a tu elección Que puede ser Tanto Pan Tanto el Androide Tanto Gohan Amarillo ¿Vale? Pero eso ya depende De la gente ¿No? Así que ahí lo llevamos Un daño bastante bien ¿Vale? Con la Main Ability Bloqueamos Y también obtenemos Ki O sea que Viene De lujo Así que Contra alguien A Full Estrellas Rojas Bro Full Rojas Que no desactivó El modo LBR Pero bueno Ahí lo tenemos Vamos a ver Vamos a ver Cómo logramos esto Comenzamos bastante bien Gohan Bestia Chicos Sigue siendo Una bestia Y Pensaba que lo iban A erradicar Del meta Pero es súper Súper usable Todavía Así que Yo les recomiendo Que en plan Si van con un equipo EGT Traten de incluir Al Gohan Bestia Porque aún Es demasiado Esencial Así que No lo dejen De por fuera Es demasiado bueno La gente Que me pide En plan Opiniones Acerca de Si tiro a Gohan Bestia O si tiro A los duales Yo les aconsejo Yo les aconsejo Que Tiren por Gohan Bestia Sigue siendo Demasiado bueno A pesar de que Ya no tiene El por dos De Z power Yo les aconsejo Que lo hagan Porque es un grande Es un grande La verdad Así que Ahí lo tenemos No working Ahí Perfecto Vamos demasiado bien De hecho Y es un Ya sabes Un Gohan A full estrellas Rojas Y eso es demasiado Peligroso Así que Con un blast Y con un ulti Nos deshacemos De ese Gohan Amarillo Es verdad Que ahora mismo Casi todo el meta Tiene anti endurance Así que Yo no recomiendo Tanto ya Ir con el Gohan Amarillo Porque es que Todo el mundo Ya tiene anti endurance Así que No se los aconsejo Mucho la verdad Porque es que Si hay mucha gente Bueno mucha gente Muchos personajes Que tienen En plan Anti endurance Así que Solo piensenlo Vale Solo piensenlo Y ya está Vamos con nuestro androide Que la verdad Está bien Está bien De una manera Pero digamos Que Pan Es la que quita Los combos Así que Más o menos Este androide Está hecho Para quitar Al Gohan bestia De cierta manera Y pues Para ayudarnos En el tema Del combate Contra los Super Saiyajin 4 Así que Ahí lo llevamos Va perfecto Tenemos Anti cover Así que Gohan aquí No importa Vamos con nuestro androide Y mira lo que quita Mira lo que quita A un Gohan Bestia full rojas Y este androide Está a 6 estrellas amarillas Así que Ojo con eso Igual resiste A la Pan No se porque A veces la Pan Pega demasiado Con el tema De la carta De special move No tengo ni idea Pero aquí quita Demasiado decente Y Está bastante bien eso Manda a Gohan De nuevo Vale Un poquito de Side step Por aquí Y le hago Un special move Pude haberle hecho Un strike Pero capaz Él hacía otro strike Y Era peligroso Vale Era bastante peligroso Así que Bueno Estamos aquí En tema de Bestia vs bestia Muy complicado Ya saben Como es esto Así que Vamos con El skydry Vale Ahí lo tenemos Y quita demasiado bien Vale Quita demasiado bien A pesar de ser un personaje Support Quita demasiado bien Y sirve bastante O sea No tienen que Despreciar Al skydry Vale Pero Ahí lo tenemos Vale Ahí lo tenemos Quita demasiado bien O sea Me sorprende La verdad que me sorprende Que le quite tanto A gohan bestia Aquí hice tremendo fallo Aquí quizás Debía ser El tema De El racing rush Con El android 17 Pero pues No lo hice Vale Pero igual Me trata de bitear Y no lo logra Y con un Side step y un strike Lo logramos Así que vamos Con el siguiente Combate Va gente Último combate Contra Los monkey boys Y gohan Amarillo A full rojas Y también El señor Bestia Mr. Beast Bueno si pero no Va perfecto Vamos a comenzar aquí Empezamos Excesivamente mal Vale Pero igual Aplicamos una carta verde Que molesta Bastante Ya está que me elimina A pan Vale Pero cambiamos Al Gohan bestia Y ya tenemos problemas Aquí vale Porque la pan Está demasiado débil Y otra vez Chicos Otra vez Tenemos más problemas Porque me están Quitando demasiada salud A gohan bestia Vale Así que ahí lo llevamos Hago dos blasts Que no quería hacer Cambiamos a gohan bestia Que seguramente Lo resista Pero si Es necesario Llegar un counter Para estos dos Tal como gohan bestia Tal como androide 17 Para los duales Así que Viene demasiado bien Y chicos Mira Literalmente Voy a perder O sea mira Con dos personajes Con dos personajes Estamos aquí Baiteamos por acá Un size step largo Iba a hacer Un mini baiteo Me hace la carta verde Y vamos con gohan bestia Que tiene Un cover ahí Lo malo de estos duales Es que tienen Anti cover En ciertas ocasiones Que la verdad No sé en cuáles son Porque no tengo el personaje Pero si las tiene Así que debemos tener Bastante cuidado Con eso Y acá hacemos Un ultimate Normalmente Mi ultimate De gohan bestia Elimina el gohan amarillo Así que por eso Les aconsejo Que no lo lleven O sea siempre Siempre Casi lo elimino Así que Ahí vamos Y rising rush Ahí lo llevas ¿Vale? Es demasiado clave El androide Obviamente más Si tiene la carta verde Porque si tenemos La verde Y el rising rush Se lo podemos hacer A gohan bestia Y no hay ningún tipo De problema Lo malo es que El oponente Puede decidir Entre strike Entre blast Y entre special move En el tema Del rising rush Así que Tocan Cuidado con eso Y ahí lo llevamos Gente Vale Un strike Y versus strike Ganamos Cosa que Increíble Y mira que no quita mal Bro Creo que este gohan Está como a dos rojas A una roja Lanzamos un blast Por aquí Y hacemos Doble tap Para hacer tiempo Para cambiar A nuestro bestia Recargamos el gauch Tenemos anticor Aunque no importa Mucho Vale Y aquí hubiera estado Bien que en plan Pudiera cambiar Rápido al androide Y hacer la carta verde Y un strike Para anular El anti endurance Bueno el endurance Pero bueno Ya está gente Así que Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Y nos vemos En el siguiente Con más Ah gente Voy a mandarle Un saludo A los miembros Del canal Así que un saludo Para Chicotrazo Reddog Zack Lan Iron Super Saiyan Eduardo Osorio Cristian Martínez Darkcito Eric Artur Metalis Cristian Z Gabriel Creepy Only Eduardo Carlos Alberto García Goku Mexicano Pacheco Álvarez Insecto Producciones Y Mr. Perrito Recuerden hacerse miembro Para ser saludados Y nos vemos En la siguiente Te Música Gracias por ver el video.